Ojalá, ¿te recuerdas que José acabó de hablar cuando hizo su partner? No, pues es que... un día, ¿no? Bueno, un día, se toqué a gente de mi casa como... Bueno, pues yo, yo la verdad, yo, este, pues aquí no hago nada. Prácticamente yo aquí, pues puedo agarrar todo lo que sea y nadie dice nada. Ay, ¿eres político? No, 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 no. Es decir, cabalito, hola, oye, bueno, a veces juego con los animalitos, a veces les cuento chistes, así me entretengo, ¿te piensas que te cuente un chiste? ¿Por qué la gallina cruzó la calle? Porque el calle empezaba de otro lado y le dijo... ¿Por qué se regresó? Por sus huevos.